...ilusionados, todo era felicidad. Sin embargo, el matrimonio de Sara Manrique y Tenchi Ugaz llegó a su peor momento. Hoy, lo que hay entre ellos es simplemente insultos e indirectas. Diversas ofensas que ambos hicieron público en las redes sociales. Certeros puñales que hablaban del fin total de la relación. Como este último mensaje vía Facebook, donde Sara acusa al futbolista de ser un mal padre, de no ver a su hija hace cuatro meses y de gastarse el dinero en discotecas y mujeres. ¿Será cierto lo que dice Sara? La verdad es que este fin de semana vimos a Tenchi Ugaz llegando al departamento de Sara Manrique a recoger a su pequeña hija, Aiko. Se la lleva de paseo junto a una nana. Al parecer pasó toda la tarde con la pequeña, pues cuando regresó empezaba a anochecer siempre con su hijita de la mano y cargando una bolsa, aparentemente con algún regalo para la pequeña. Luego Tenchi se fue en un taxi. De acuerdo a lo que vimos, el pelotero estaría viendo a su hija. Sin embargo, en la madrugada lo encontramos saliendo de un conocido centro comercial de Miraflores acompañado de una chica que iba a su lado. ¿Será verdad entonces lo que dice Sara Manrique que se gasta el dinero en discotecas y mujeres? No nos consta, pero lo que habría desatado la ira de Sara Manrique fue un mensaje escrito por Tenchi a través de su Facebook acerca de no poder ver a su hija porque se lo impiden. Eso motivó que su todavía esposa le dé una respuesta larga y contundente por el mismo medio. Pero más allá de los dimes y diretes vía internet, lo cierto es que desde que Tenchi sacó los pies del plato para tirarse una canita al aire con una chica conocida como la gata, cuando Sara estaba embarazada, su relación empezó a caminar en la cuerda floja. Quedó ensombrecida por la duda y la desconfianza. Ahora, el matrimonio terminó por romperse. Al menos así lo confirma Tenchi, quien antes de llegar a Lima declaró en Trujillo confirmando que está separado de Sara Manrique. Lo que pasa es el tema que le he dicho que la conocí a Sara, entonces ella es la que tenía que hablar. Yo precisamente estoy tranquilo, tengo una hija que es hermosa y por respeto a ella no quiero hablar del tema, entonces estoy tranquilo en ese aspecto. Pero, o sea, ¿confirmas que hay una separación? Sí, sí, lo confirmo, pero como te digo, la indicada por la verdad es Sara, que la conocía, ¿no? Por mi parte, siempre me han dejado perfil bajo y le sigo haciendo lo mismo, ¿no? ¿Algún mensaje que le quieras dar a Sara? No, nada, siempre he dicho a Sara que merece todo mi respeto, ¿no? Es la mamá y mi hija y siempre me gustaría estar agradecido con ella. Ya lo escucharon. Sara Manrique y Tenchi Bugaz están separados y todo pareciera indicar que no es reciente. Esperemos que por el bien de la criatura no hayan escándalos. Bueno, Bueno,